Ahora que todo se terminó, abres tus alas para ser libre otra vez Porque nunca supe cuidar tu corazón, y me merezco el daño Y sentir tu dolor, y ahora me dices que te vas Yo ya te extraño, busco me puedas perdonar Yo no puedo vivir sin tus besos, solo quiero que vuelvas a mi otra vez Estoy dispuesto a cambiar, solo te pido que vuelvas a mi otra vez